EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO DECIDIÓ INFORMAR MEDIANTE UN TWIT QUE NO ASISTIRÁ A LA CASA BLANCA LA PRÓXIMA SEMANA COMO ESTABA PROGRAMADO. EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA SE ESTÁ SACUDIENDO A MÉXICO TRAS LA PUESTA EN VIGOR DEL AUMENTO EN EL PRECIO DE LA GASOLINA, ESTO EL PASADO 1 DE ENERO. MÁS SEGUIMOS HABLANDO DE VIOLENCIA EN MÉXICO A RAÍS DE LA SUBIDA DE LA GASOLINA. EN MONTERREY CIENTOS DE PERSONAS ATACARON LA SEDE DEL GOBIERNO MENTRAS EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO INTENTABA SIN ÉXITO CALMAR LA FURIA DE LOS MEXICANOS Y EXPLICABA QUE EL GASOLINASO ES UN MAL NECESARIO. SE ESTÁ REPORTANDO UNA BALACERA EN CANCÚN EN LA FISCALÍA DE QUINTANA ROA Y CERCA DE LA ZONA DE IXCARET. FANANDO TORMEDO. PERO A VECES LO OLVIDAMOS. POR ESO HAGO ESTO, PARA RECORDÁRTELO Y PARA RECORDÁRMELO. SALVAMOS A CREAR COSAS QUE SIREN, QUE EMOCIONEN, QUE CAMBIEN LA VIDA DE ALGUIEN AUNQUE SEA UN SEGUNDO. NO EMPUERTA SI TENEMOS UN MILLONES SEGUIDORES O SOLO UN. FANANDO TORMEDO.